Aquí andamos nuevamente, miren amigos, saludos a todos, ante manos, gracias a todos los que ven los videos, miren, aquí andamos en San Miguel, en Piedra Pacha, en Cacerillo, la línea, miren, aquí andamos a esta hora de la mañana, lluviosa, miren, como ustedes saben, aquí en nuestro país está un temporal, una onda tropical que ya tiene varios días de estar así, lloviendo, miren, miren, este, pues, los dejamos venir, aquí, a visitar a Niña Leida, como ustedes saben, se empezó esta casita a hacerse desde el principio allí, gracias a todos, de ayudas internacionales y a Canal del Buen Samaritano, y aquí andamos, como les digo, gracias a don Saúl González, que en bastantes ocasiones ha ayudado, verdad, aquí a la familia, a Niña Leida y a sus niños, van, incluso compró una silla ortopeda para el niño especial, va de Niña Leida, don Saúl González y su familia, y es que en estos momentos, este, andamos entregando lo que es una cama, verdad, que él, ahí está la niña, miren, está contenta, miren la niña, Hola, 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 tienes frío, no, sí, está haciendo frío, va, sí, no tengo frío, tienes frío, sí, ahí está, veja, Por ahí está el niño, miren, aquí está el niño, este, como yo siempre se me olvidaba, ahí está el niño Christian, miren, siempre, siempre lo digo, miren, hay una persona, este, que le gusta bastante ver al niño, allá, verdad, en el estado de Los Ángeles, esa persona le gusta ver mucho al niño, a los dos, no solo a él, sino a los dos niños, miren. Esta, verdad, es la silla que él le regaló al niño, va, a David, David, Eva, Cristian, yo se me olvida, Cristian, Ezequiel, este, como les digo, verdad, a don Saúl González, él le obsequió, va, él compró esta silla para el niño, va, miren, Como ustedes saben, él es especial, el niño, va, pues miren, ahí queda bien cabalito él, va, eh, como les dije al principio del video, miren, esto se vino a visitar a Nialeida, verdad, por, este, ciertos motivos, miren, como les digo, venir a entregar lo que es esta cama, verdad, Esta cama que él la mandó a comprar, don Saúl González y su familia, a la familia, verdad, aquí, como les digo, a Leisa y a sus dos niños, y también, vea, eh, compró un abanico, verdad, abanico, le dice él, este es un ventilador, vea, Ellos le dicen abanico, aquí los conocemos por ventiladores, nosotros, vea, miren, ahí está, vea, aquí está, mire, don Saúl, el, el ventilador, para que ellos, vea, cuando sientan un poquito de calor, este, lo priendan, vea, y se, den viento, vea, que no sientan tanta la calor por la lámina, miren, la niña está contenta, vea, miren, hasta vos, Carmín, inscribanme, en el canal de mi papá, y denle un like, y comenten, ahí están las palabras de Oscarito, vea, pues, también, miren, se le, compraron, vea, lo que son un par de sillas, ni a Leida, miren, aquí están, vea, pues, se le trajeron hoy mismo, verdad, igual que la cama, y el abanico, vea, miren, ahí están, son tres sillas, vea, para que ella, cuando venga una visita, verdad, se sienten, vea, que les diga, siéntense, por favor, miren, ahí va la niña, miren, como ustedes sabían, vea, ni a Leida no tenía sillas, vea, solo esta, para el niño, es esta, vea, este, y esta es la mesa donde ella pone sus cosas, vea, esta es la mesa donde ella pone las cositas que tal vez compra, cuando sale, al tránsito, vea, o Zulután, miren, miren, ahí está la niña, ya sentadita, en la silla, vea, está fregado esta agua, no se quiere quitar, vea, no, es que es temporal, es temporal, vea, ¿estás contenta, miren? Sí. Sí. En la cama no me servía, miren, no está buena, miren, está contenta la niña, miren, con la camita, vea, que se le trajo, gracias a esas personas, vea, como les digo, a esa familia que ha ayudado bastante, vea, Daniela, y a Don Saúl González y su esposa, está en la cama, miren, Don Saúl, gracias, vea, muchas gracias por ese buen gesto, verdad, que ha tenido con esta humilde familia, usted, en estar ayudándolos, vea. Veníte. Y como les digo, verdad, allí los que han ayudado, muchísimas gracias también, a todos los que han ayudado en mi canal, y todos los que ayudaron también en el canal de ayudas internacionales, en hacer la casa de niña Leida, verdad, como ustedes vieron al principio del video, pues, las condiciones que ella tenía, verdad, eran malas, vea, para vivir con los niños, y pues gracias, como les digo, a todos los que compartieron el video, y se vio, pues, han ayudado a bastantes personas, vea, aquí a la familia, pues, y miren, gracias a Dios, vea, y ayudas internacionales, y entonces, se terminó lo que es la casa, vea, también, verdad, él mandó a cancelar lo que es el permiso de la energía de niña Leida, Don Saúl González, vea, y su familia, como les digo, gracias, oyen, y lo de la silla, vea, también para el niño, la silla ortopeda, así es que, ahí estamos, vea, dándole las gracias a la familia de Don Saúl González, no sé si se va a sentar usted ahí para decir algunas palabras en las sillas que se le trajeron, gracias a Don Saúl González y su familia. Sí, muchísimas gracias, Don Saúl, por todo lo que ha hecho, su familia, gracias, yo no esperaba esto, pero una sorpresa, pero gracias. ¿Verdad? No lo esperaba, va. No. Muchas gracias por estar me ayudando a Don Saúl, a usted, a su esposa y a su familia, gracias, yo no esperaba esto, esto es una sorpresa para yo, muchísimas gracias, y Dios lo va a bendecir a usted y a su familia, muchísimas gracias, estoy agradecida por todo lo que ha hecho, por mi niño, por todo, va, por la luz también, gracias por todo. Sí, no se lo esperaba a usted, ¿verdad? Como no le había dicho nada yo, ¿verdad? Sí. Y pues, se le trajo, miren, a ella, ¿verdad? De repente, pues, y dice ella que no esperaba las sillas, la cama, lo que es el abanico que está al fondo allá, ¿verdad? Miren, ahí está, ¿verdad? Pues, hoy, primero Dios va a dormir mejor con sus niños, miren, porque es ancha, ¿verdad? Miren, ustedes lo ven ahí, es ancha la cama, ¿verdad? Pues, va a dormir mejor, va a estar mejor ella en la noche con sus dos niños, más en este tiempo que estamos de temporal, ¿verdad? Miren, pues, yo sé que bastante, ¿verdad? Bastante, bastante, se va a ayudar ella con lo que es la cama, la silla y el abanico, ¿verdad? Buena ayuda, que me hicieron, estoy agradecida por eso. Sí, la niña se ha ido bien contenta también, al principio, cuando se estaba bajando la cama, se ha ido ahí. En mi camita, ya no me servía la catenilla, ¿verdad? Y hoy, ¿qué tal no ha salido hoy? No, hoy no. Yo salgo solo las cosas así, hay una emergencia que salgo, cuando usted está llamada, tú no enfermo a la niña, la adelanté por la clínica, porque es un plan cansante, ¿verdad? Sí, tengo todos los niños que me llevan. ¿De la niña? Sí, bien cansada la llevaba. El niño cae en la noche enfermo. Hoy cae en la noche, ¿no? No, el niño no. Pero ella sí, le ha salido bien enfermo. Sí, ¿verdad? Pues ahí están las palabras, miren, tenía ley, la verdad, dice ella que está bien contenta, pues no se esperaba, ¿verdad? Lo que es esto, que se le trajo hoy en estos momentos, pues gracias a la familia de don Saúl González. Pues como siempre lo he dicho, miren, él, esta persona va a don Saúl González, es de nacionalidad mexicana, miren, y ha ayudado aquí a lo que es, ¿verdad? El caso de niña leyda en ciertas ocasiones, como les mencioné, la silla, lo del permiso de la energía, la luz, ¿verdad? La cama, miren, manda a comprar el abanico, la silla, ahí están, miren, que ella, como les digo, ¿verdad? No tenía, ¿verdad? Sí, no tenía, porque no se me daba aquí cuando le decía que me sentara, porque como tenía silla, yo a usted le decía, no, déjame cuidado, ¿verdad? Sí, siempre me decía usted que no tenía silla para decirme que me sentara, pero miren, gracias a Dios, va, y gracias a la ayuda que ha mandado don Saúl González desde allá del exterior, ¿verdad? También tomo de gracias con usted por todo lo que ha hecho usted. Sí, ¿verdad? Sí, gracias a todos, toditos, y pues también va a agradecerle a los de ayudas internacionales, que fueron, ¿verdad? Los que también ayudaron bastante, bastante, demasiado, diría yo, los de ayudas internacionales. Gracias ahí al comandante, ¿verdad? Muchísimas gracias, comandante. Ahí va, como dice ella, que está bien agradecida. Así es que, gracias, oye, don Saúl, pues no es salirse del tema, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por todo lo que ha ayudado don Saúl, la niña Leita, a sus dos niños, ¿verdad? Y pues la otra persona que compartió el video con usted, niña Arely, ¿verdad? Muchísimas gracias, niña Arely, por ese buen gesto que tuvo, ¿verdad? En compartir el video. Ella también va hasta afuera de nuestro país, y gracias, le damos a ella también. Y a toditos, a toditos, como les digo, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo este video mostrando las cosas que mandó a comprar don Saúl. Pero no dejamos de darle las gracias a todos, ¿verdad? No, no es que le estamos dando las gracias a ciertas personas y a algo otro no, sino que a todos en general, ¿verdad? A todos. Pues miren, ella está contenta, ya a ratos está subiendo la camita, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y como les digo, ahí está el abanico, ¿verdad? Ahí hasta el niño, miren, y pues hasta por acá voy a ir dejando este video ahí, algo último, tal vez, que quiera decir usted algunas palabritas ahí para todos y para la familia de don Saúl, ¿verdad? Ya lo último. No, pero estoy muy agradecida por todo lo que he hecho, y Dios lo va a multiplicar, todita la familia, y que Dios lo tenga alentadito, ¿verdad? Mira, para la familia de don Saúl, ¿verdad? Ahí están las palabras de ni Aleida, ¿verdad? Para don Saúl, que Dios lo tenga alentadito y a toda su familia. Bueno, hasta acá voy a dejar este video. Gracias, oye, don Saúl, por ese buen gesto que ha tenido hacia la familia, ¿verdad? Acá, en Piedrapacha, que ha cerrado la línea. Está bien alegre ella, miren. Ya iba finalizando, pero veo que ella está bien alegre con las cositas, ¿verdad? Que se trajeron, miren. Está contenta la niña. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Gracias. Pues miren, ahí está la niña, ¿verdad? Contenta y la dejamos. Que disfruten las cositas que se le trajeron gracias a la familia de don Saúl.